La abuelita no vaya ahí sufriendo para comprar una harina, para comprar una azúcar. Ese es un sufrimiento que nosotros estamos pasando, la gente de edad. ¿Y las medicinas? Y las medicinas, yo sufro de la tensión, de una dolencia en mi cuerpo, una tembladera. Y no haya medicina por ahí para yo darme vida, para ver a mi familia. No para ver a nadie, sino para ver a mis hijos y a mis nietos que están naciendo. ¡Gracias!